Oh Señor es tiempo, trae avivamiento a nuestra tierra Señor, aviva nuestras vidas Señor Vamos a decírselo al Señor en esta noche así, que nuestras vidas sean encendidas, que llueva sobre nuestra tierra, que las almas vengan al reino Refrescarnos, con tu agua viva, solo de ti tenemos sed Bautizarnos, con tal alegría, que hunde todo nuestro ser Deja que tu río fluya, a cada corazón Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Deja que tu río fluya, a cada corazón Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Refrescarnos, con tu agua viva, solo de ti tenemos sed Bautizarnos, bautizarnos, con tal alegría, que hunde todo nuestro ser Deja que tu río fluya, a cada corazón Señor, manda tu lluvia, Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Eres tú, Jesús, manantial de vida La fuente inagotable de amor Deja que tu río fluya, a cada corazón Deja que tu río fluya, a cada corazón Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Mujeres Deja que tu río fluya, a cada corazón Deja que tu río fluya, a cada corazón Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Deja que tu río fluya, a cada corazón Así sea, Señor Así sea Este es un día para renovar tus fuerzas